¡Suscríbete al canal! Una mujer llamada Pauline viaja con sus dos hijas adolescentes, Beth y Vera, a la casa aislada de su tía Clarissa, recientemente fallecida después de que la heredaron en su testamento. ¡Suscríbete al canal! Un hombre grande con discapacidad mental irrumpe y ataca a Pauline. Y el hombre arrastra a Beth y a Vera al sótano y entra una mujer extraña. Cuando Beth pregunta qué quieren, la mujer responde, solo queremos jugar con muñecas. Y el hombre ataca a las chicas y viola a Vera. Pauline se recupera y lucha para salvar a sus hijas, apuñalando tanto al hombre como a la mujer. 16 años después, Beth es ahora una exitosa autora de terror que vive en Chicago con su esposo y su hijo. Aparece en un programa de entrevistas para promocionar su nueva novela, Pesadilla en el Infierno, basada en su experiencia de esa noche. Ella recibe una llamada telefónica frenética de su hermana, quien ha sufrido delirios desde el trauma, rogándole que regrese a casa donde todavía vive con su madre. Cuando llega a Beth, Pauline explica que Vera sigue sin poder seguir adelante y continúa reviviendo esa noche una y otra vez. En la casa, Beth tiene experiencias extrañas y Vera afirma que son torturadores que están tratando de atraparlos. Beth encuentra a Vera encadenada y maquillada para que parezca una muñeca. Cuando ve a Vera agitándose de cómo es atacada por un fantasma, Pauline llama a una ambulancia y le dice a Beth que no escuche a Vera. Beth se queda dormida esperando a su madre y termina siendo capturada por Candy Truck Woman. Cuando se recupera, descubre contusiones en toda su cara golpeada y ella encuentra a Vera también golpeada en el sótano y la culpa por las heridas. Vera le riega a su hermana que se enfrente a la verdad y Beth finalmente regresa a un recuerdo y se revela que la mujer Candy Truck realmente mató a su madre. Beth se separa de su edad adulta e imaginada para darse cuenta de que Fat Man y Candy Truck Woman todavía la tienen cautiva a ella y a Vera cuando eran adolescentes en la casa. Candy Truck Woman lleva a Beth arriba y la viste como una muñeca dejándola en una habitación llena de muñecas. El hombre gordo entra para comenzar a molestar y torturar a las muñecas y cuando llega a Beth, ella se defiende y huye. Ella libera a su hermana y las dos escapan y llegan a una carretera donde dos policías estatales los ayudaron, informando el incidente para su despacho. Sin embargo, ambos son abatidos a tiros por Candy Truck Woman que recupera a la chica. Beth se retira mentalmente de regreso a su fantasía adulta y en un contexte conoce a Lovecraft, su ídolo, quien le dice a Beth que su novela es una obra maestra. Y Beth ve a su hermana pidiendo ayuda y decide regresar para rescatar a Vera. De vuelta en la realidad, ella escapa del hombre gordo e inicia una pelea violenta con la mujer del camión, Candy. Otro policía estatal llega a tiempo para disparar al hombre gordo como a Candy Truck Woman. Después de que llegan las autoridades, Beth ve una visión de su madre que lo saluda desde la casa, mientras las hermanas son llevadas al hospital. Y mira su máquina de escribir a Antigua que arrojó por la ventana mientras intentaba escapar y le dice al paramédico que le gusta escribir historias. Fin. Bueno gente, espero que el video te haya gustado, si fue así por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca. Siempre lo digo, pero si tienes alguna película, serie o recomendación que quieras que traiga en el canal, me lo puedes dejar en los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a traer y ya. Así que bueno gente, sin nada más que decir, te espero al rato con el próximo video y te espero también te guste porque es una película buena. Así que nos vemos en la próxima, bye. Chau. Chau. Chau.